ay dios mio mejor llamo al pollito pio pio ay esta asustando amigo ay tambien no habia visto yo voy a buscarlas aqui de enfrente miren amigo que bonito esto a ese le cuesta 35 esto? si por que? es acero inocidable pero le doy precio si si ah raro eso no yo hice una anerica aqui se lo estaba haciendo las cadenas son las que se cambian a ver si esa no se enegrea mira es la misma que yo antes esa no se enegrea se baña todo como es y va en un problema si estas son las cadenas normales si era una pero no se cual va va bueno y compramos una cadenita y a la vez hay muchas cosas muy bonitas miren amigos que calidad se ve esto bueno vamos a ir al paisaje vamos a ir a ver lo hermoso que se ve allá ala que calidad se ve esto emily mira vamos a disfrutar de esta naturaleza oye que chido se ve es tarde wow hay mucho sol no mirar bien mira dios que chido se ve esto se ve muy bonito todo este caserillo como se mira ahora como se llamara el lugar allá allá del pueblo ese de ahí ajá no será este ay dios mío estoy desunitado ah no es una aldea porque ahí está la entrada bueno mira amigos que bonito se ve esto y para allá para la jachiel allá abajo es pana a este lado ya es ya para allá es San Lucas Zacatepec de Colimán perdón salud mi bravo mi voy a dejar la vibra un ratito ahí para la que mira el chido se logra caer aquí se mata ah cállate vos hablando de de morirte ajá aquí bravo estamos con precaución pues si estamos observando aquí miren el mirador esperamos que les guste compraste salgo neri su cadena compro mira la emily ya se acomodo mira calidad es una adenita calidad ya mira me gusta a mi el ambiente de aquí bien fresco bien fresco o sea no hay ni demasiado frio ni demasiado calor normal vos tiene calidad calidad hay un poco de sol pero no nos afecta de que no está muy caliente eso está como sirva tuga antes o después de Panajachel pero en medio del molín de Panaj está del mirador este mirador mira alrededor tiene bonitas cosas y ventas dice mirador mario mendes se los recomendamos cuando quieran venir aquí a a echar la vuelta pueden venir aquí si que vengan aquí al mirador así les gusta si yo yo me siento maria yo me siento maria yo me siento maria me siento maria yo me siento maria cosa de hombres cosa de hombres la cámara todo los cabos de aquí iba todo aquí ay que lindo que fue ahí va el emily que es maldea emily ahí va el tac tac cosa de cosa de cosa de esta contenta voy a no no y por que no ya es normal ya es normal la vi peleando estamos como lo siente cuando abres una cámara de agua se te va a la dirección ala el chimero va esperate y vamos a pegar a jabalí bien 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 pero ni modo asi es tenemos que llegar bien 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 fresco ya esta haciendo un frijito y mira como grabamos yo yo rojo muero puro francesa no yo vamos a ver con la de mi tranquila mira esa es que ella se está disfrutando el colorado y yo no que tiene pues emily cuénteme le hizo mala comida con mucha molestadera es que no se queda hasta mudo de tanto de tanta belleza que calidad mi país mira baby mira a volar que confuso mira el cielo se refleja en el agua ajá lo que pasa es que mis ojos son azules no puedo ver se arruina con una lancha vallado donde puede ver si a lo lejos se ve no a lo lejos se ve no lo lejos se ve ya lo vi si 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 tu crees en el agua en el agua no no hay sol allá en mi aldea no hay sol no hay calor allá está muy bonito mira mi allá arriba es como para para ir a tocar no para ir a si para comer para comer para comer para comer a ver a ver que tiene usted no no les entendí imaginate a las 5 y media, 6 de la tarde a la mierda ahi tienes bajo mi calidad ahi tienes que poner tu que poquito frio no pero ahorita estamos en tiempo de estamos en tiempo de verano ah si no hay mucho tiempo de invierno o sea fin de año mira Bibi hay un frio que tremendo el frio allá allá abajito se mira un barco un barco es una lanchita pero se mira a ver apestado bien sigue dependiendo a ver que habrá debajo de todo esa agua arena y piedras nombre habrá con tesoro allá decía ciudad perdida de que decía donde allá hay mucho monte verde y aquel que le jala uno hasta abajo según dicen que hay un animal donde mira mira la cara se llama pescado hay un animal de esos hay un montón de animales pescado se llama no vos es que allá en mi país no hay no es un poco hay una pesca ay dios no muchachas se siente calidad yo quisiera ir a vivir por aquí siempre barato no no cuando veníamos decía todo lo contrario sí a mí me gustaría ir aquí la emily también vivamos aquí decía la emily a mí sí a mí sí solo por compromiso porque como la emily dijo que ella quería venir aquí él también no 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 en uy en se se os no ¿Y si no hay con quién ahora está almohada? Pero gracias, yo no tengo mujeres con almohada Con almohada Mira la de mis ojos, no se ríe atrás ¿Qué pasa? ¡Tírenlo! ¡No se ríe, no se ríe, no se ríe, no se ríe, no se ríe ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a caer! ¡Ay, se preocupa! ¡Ay, se preocupa! Bueno, muchas invitados aquí, algún día tengan la oportunidad de venir, déjense venir aquí a Panamá ¿Cómo se llama, cómo se llama? Aquí Panajachel, no, o sea, estamos casi llegando a Panajachel Es un mirador de... El mirador de... ¿Cómo se llama, nena? ¿Cómo se llama el mirador? ¿Cómo se llama el mirador? Mario Méndez Mario Méndez Montenegro Montenegro Así se llama aquí el mirador El mirador que está casi llegando a... ¡Ah, de Panajachel! ¡Qué bonito! El mirador de Panajachel La calidad, a ver si les gusta... Mira a mí, si uno viene... Mira a mí mismo en el tiempo de viernes, es colorado uno Está ahí en la chava, bien colorado Sí, muy bonita Y creo que... A ver que se pintó Mira... Se pega a alguien y se queda de roja, eh ¡Ay! ¡Ay! Y la DM se va a poner de roja, ya, 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 ya ¡Sí! Sí, ve, nosotras, sombras rojas Yo también Pero algún día, seré ¿Serás qué? Sí, hijo de aquí Si querés, viniste a ella Si querés, venía a regalarte con alguien de aquí Sí, la verdad está muy bonito Espero que les haya gustado este mirador Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá Y nos vemos hasta la próxima Adiós